El rescate de la lectura es de suma importancia para la sociedad. Es por eso que el Gobierno Municipal de Mixtiagola de Juárez, que encabeza el alcalde Jonathan Álvarez Cruz, realiza acciones encaminadas a este tema. Gracias a la gestión de la regidora Gisela Vivero Cirilo y una labor coordinada entre las Direcciones de Educación y Cultura, a cargo de Ivón Cerón Brito y Roberto Sotullo Alamilla, es que se tuvo la visita del Librobús del Fondo de Cultura Económica Educal en este municipio. Encabezaron el acto inaugural el Secretario General Municipal Manuel López Pérez y diversos actores del ámbito cultural. Se contó con la presencia del Sistema de Bibliotecas Públicas de Tepeji del Río, representados por Nadia Vázquez Mulero, y un nutrido programa al que asistieron alumnos de diversos grados académicos y ciudadanía en general. Una de las atracciones más destacadas fue el Librobús, que llegó con una oferta de libros a bajo costo y accesibles para todas las personas, contribuyendo a hacer la lectura más accesible para la comunidad de Mixquiawala. Las presentaciones y charlas contaron con una serie de personalidades expertas en la literatura. Entre los invitados destacados se encontraban el cronista municipal Milton Flores, Alicia Cruz Ramírez, con el tema Lectura en Atril, Clara Mota Avilés, que presentó su libro Volarás, Celia Rocío Sánchez Ramírez, con Confesiones de una Mujer de Otoño, Nadia Angélica Vázquez Mulero e Imelda Barreto Miranda, del Sistema de Bibliotecas Municipales de Tepeji del Río, quienes presentaron el tema Cuentacuentos, y Salomón Gómez Isidro y Francisco Ángeles Santiago, quienes llevaron a cabo el conversatorio sobre el libro La Nube Estéril. Además, varios escritores presentaron sus obras en el evento, incluyendo a Patricio Zamacona, con quien mató al DJ, Arely Ricaño Tapia, quien compartió sus libros Todas mis Noches, y Tepeguanis y los Espíritus de la Naturaleza, así como Hugo Santiago Sánchez, con su obra La Forma del Fondo. El evento, Fomentando la Lectura en Ixquehuala, no solo aprovechó la riqueza de la literatura, sino que también promovió activamente la importancia de la lectura en el desarrollo personal y cultural del municipio. A nombre de nuestro presidente municipal, el maestro Jonathan Álvarez, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos la visita del Libro Bus, de Fondo de Cultura Económica. La realidad es que es un evento esperado para nosotros, para la regidora Gisela, que ha sido la que ha gestionado este proyecto. Nosotros esperamos que sea de su agrado. Valoremos este tipo de actividades. Muchas veces nos quejamos de que no hay situaciones de cultura, de educación en el municipio, pero hay ocasiones en las que cuando se presentan estos eventos, a veces no hay mucho eco, mucha difusión, o no le aplican mucho interés. Pero el día de hoy queremos mostrar que la cultura, la educación, las artes, la escritura, realmente son situaciones que nunca van a morir. Y que nosotros queremos transmitirle ese tipo de espacios a los niños, a los jóvenes, y sobre todo demostrarles que Miskiahuala tiene ese interés y que habemos personas que realmente tenemos esta expectativa de poder llegar a más jóvenes y involucrarnos a este gran mundo de la cultura y de la lectura. Aquí a las afueras de este callejón está Librobús. Van a encontrar libros a bajo costo de todos los temas, de todos los géneros. Entonces, ahorita al terminar este primer bloque, pues podría pasar a Librobús para poder adquirir algunos libros. Hay otros autores y escritores locales que aquí en la entrada han puesto ya sus libros para quien guste checarlos, leerlos y adquirirlos. En un momento más se va a colocar lo que es la mesa de los libros donados por la UNAM, donde igual si hay algún título que sea de su agrado, se lo pueden llevar totalmente gratis. Aquí, vean, tomen este callejón como suyo, hagámoslo vivo, hagámoslo realmente vibrar con el día de hoy, con nuestra primera participación de nuestro maestro. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.